¿Puede ser aquí abajo? Es aquí, ¿verdad? Sí, es aquí Son estos camiones en principio Sí A ver, si vamos por aquí Por este lateral Voy a bajar, ¿vale? A ver qué veo en ese camión Que tiene toda la pinta De que hay algo ahí No va a haber nada, ¿en serio? ¡Farcistas! Ah, justo atrás Vale, nuevo, pero va Pensé que iba a ser algo Que estuviera ahí Ahí va Pues más cositas, tú Vale, esto por ejemplo Son isteres Son misiones como secundarias Que consigues muchas cosas Todo está en orden Estaremos esperando En cuanto interceptemos el convoy Y aparecemos a los oficiales de Fedra Podrás abandonar tu puesto Y unirte a nosotros Soy creciente de los riesgos De esta operación Y de que has estado viviendo Con miedo A que te descubrieran Apreciamos la lealtad A nuestra causa Isaac Uy, Isaac Vale, ya me toca aquí Vale, pues nada más Vale, pues un montón de cositas Además, no sé Nos empapamos un poco de historia Con todo eso Así que guay Y el caballo Lo hemos dejado de arriba Ah, el caballo Nos persigue Vale, el caballo es Vale, vale Es un cotillo el caballo Estados Unidos Core House Eh... Juzgados Supongo Supongo si significará eso Vamos, caballito Está cojino, ¿no? Según he visto Qué raro Toco, toco, toco Toco, toco Uy, vamos aquí a los juzgados Eh, what? Sí, sí, sí Vale ¿Se va a entrar por aquí, en serio? No tiene pinta, ¿verdad? Ah, pues sí No creo, no Es que era muy raro, ¿eh? Buscando Era muy raro el... No sé Entrar a los jugadores Para la parte principal Pista Ah, pues muchas gracias 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 por la pista Me lo han hecho como para tontos Me gusta Pues menos mal Porque yo iba a estar dando vueltas Mirando todos los edificios En plan de Oye, mira Aquí creo que se puede entrar ¿Sabes? Bueno, es para arriba Me gusta De hecho, tenemos que entrar Por encima del camión Y saltar, supongo Bueno, creo que no hace falta, ¿no? Sí, sí que hace falta Sí ¿Ves? Vamos, Dina Ayúdame Ahí va Un saciador ¿Solo hay uno? No Vale, izquierda Hay muchos más, ¿eh? Vale, ese podemos atacar fácilmente Porque está de espalda Y en principio está solo Tenemos un corredor Pero está más adelante Así que si no, no nos preocupa Vale, me tengo que pasar Por encima de esto No, 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 no A ver si la persigue a ella O viene para acá Ven aquí, chico Vale, ahora sí Ah, ahora sí Está guay que se le quede la mano La sangre en la mano, tío Está muy, muy guay Vale, tenemos aquí a otro A un corredor, ¿vale? Vamos a cargarnos a este primero Por si acaso, ¿vale? No va a ser que luego Se nos amontó Ni va a ser un problema ¿Hay uno o dos? Hay uno Otro, los dos más adelante Tengo bastante alcance Me he tenido que levantar, ¿vale? Porque si no, no llegaba Ahí va, mira Esto tiene aquí algo Nos agachamos Tranquilamente Vamos a cargarnos Primero el de la izquierda ¿Vale? Que es el corredor Aunque es más peligroso El chasqueador Vale, fuerte Esto no se da cuenta Me gusta Vale, aquí vamos a poder entrar Tenemos Vale Es que si no, creo que nos había escuchado ¿Vale? Vale Uy, se ha quedado poco buleado Vale, ahora sí Bueno, podemos entrar Porque hay un armario detrás Se ve claramente, la verdad Ah, pues sí ¿En serio? Vamos a hacer un montón de ruido Totalmente, digo Ah, no, no, no se cae No se cae ¿Puedes ir? ¿Has estado antes en un juzgado? No Nunca te metiste en problemas Cuando vivías en Boston Claro que tuve problemas Pero nunca acabé en un juzgado ¿Habéis ido alguna vez a algún juzgado? Yo no La verdad Nunca la verdad Nunca Bueno, sí Si acaso, sí Para una boda Pero nada así Nada para mí Me refiero a una boda Y está Sí La gasolina está ahí, ¿no? Sí Eso decía la nota Bueno, vamos ahí abajo Ahí va Falla Ah, qué guay Nunca he utilizado el mando de play Para algo que no fuera ¿Sabes? Qué chulo Qué guay Qué chulo Grande Eh, ¿podemos pasar por aquí? No, ¿verdad? No Qué guay Y tú Se recarga sola Como que No sé Como que hay que hacer así Con las linteras, ¿sabes? Todo extraño Soca el mando Ah, bueno Hostia, no he visto hasta aquí Ah, vamos a sacar ¿Esto qué es? ¿Una Pepsi? ¿Una soda? ¿Una mimosa? Eh Una nota Los manuales de entrenamiento Revelan nuevas ramas de mejoras Pues leemos, obviamente Guía de supervivencia Para la mayoría siniciosa Muy bien Rotar Ampliar Dejar Ya está Nuevas ramas de mejoras Eh, él saca el mapa Ahora sí Ahora sí Nuevas ramas de mejoras Ah Fabricar armas Ah, qué guay Fabricar mejores armas Cuerpo a cuerpo Ah, para fabricar mejoras Perdón Esta cuesta 20 Fabrico una mejora Para tu arma Cuerpo a cuerpo Que recupera toda la Usidad de durabilidad Ojeto para atar Cuchilla Y cuerpo a cuerpo De momento no lo voy a hacer ¿Vale? Porque, o sí ¿Cuánto cuesta esta? Son 60 25% de salud De momento no me hace falta De momento voy a cuidar A darme esto, ¿vale? Porque, si lo digo La verdad No hemos encontrado Ningún arma cuerpo a cuerpo Tal cual Al menos con esta Con Gabi sí Pero con Con él ninguna Las siguientes personas Son objetivos prioritarios En cualquier aparición Antiterrorista Marcus Wilson Contrabando Acto de terrorismo Sin los Patterson y Sánchez Dixon Ocupa el espacio Que han dejado Se convierte en nuestro Objetivo prioritario Sargento War Isaac Dixon Vaya, vaya Eh, contraseña Podría ser más útil Ah, mira, ves Y ahora sí que nos dan un arma ¿Y esta nota? Guau, me han metido Todo el machete aquí, ¿eh? Memorandum Vale, Agencia Federal De Gestión de Catófes Este era comandante De la Fedra O algo Perdían contra los lobos E intentaron escapar ¿Cómo de grande Es este grupo Si pudo con el ejército? No importa Si se es un salvaje 86 07 22 Vamos a actuar Con la vida 86 07 22 Espero acordarme Se me ha olvidado Pero bueno Ya se me ha olvidado 86 07 22 ¿Eso qué es? Espérate Esto no sé qué A ver 86 07 22 Vale ¿Y esta? Va a ser esa de allí No creo, no Que sea tan cercano Ah, pues sí Es esta, sí, sí, sí Pues mira, está aquel lado 76 07 Creo que es esta A ver Pues sí Pensaba que Que, no sé Que iba a estar abajo Pues no, aquí al lado ¿Sabes? O sea No hay algo tan Tan absurdo Como dejar una caja fuerte Y la contención Justo al lado Ok Ok, ok Super absurdo La verdad Vamos, lo mataron a todo Según parece Vale, pues tendremos que Por allí Por ascensor Sí A la X Vale Ah, te voy a saltar Vale Gracias, Dina Si no me hubieras dicho No hubiera tenido cuidado No hubiese tenido cuidado Vale Esto está un poco inundado Oh Pues esto me parece Bastante peligroso Más que nada Porque los zombies Pueden estar debajo del agua Se ahogarán los zombies Maldición Ahí va Ahí va Ahí va, me he pegado Dale, dale Dale, dale Acabo con él Acabo con él Ahí va Esto es buena Dame un segundo Dame un segundito Que buena, Dina Muchas gracias Vamos a coger El revólver de 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 Joel Vale Vamos a hacer una cosita Vale He quitado la máscara Esa encima La carcasa Vamos a hacer una cosa Y es que vamos a preparar Cositas, ¿vale? Porque tenemos bastantes cosas Bastantes materiales Y es bueno, vaya Dos de tres Vamos a hacer uno más Y si acaso un cóctel ¿No podemos? Vale Ahora sí que sí Qué guapo Mira, ay, qué chulo Como se pone todo así De gasolina De sangre, perdón Aquí Esto era Ahora sí que sí Podemos recargar el arma Ahora sí Recargamos este arma Ah, por la gasolina Me imagino que será Ah, que ya Digo, a ver si es por los coches Pero no, no es por los coches No nos gafes No nos gafes Dina Flamable Esto se mueve manualmente Dale, mi hijo Dale Vale Qué potencia muscular Tiene Dina Vale Suelta Gracias Gracias Mira que sale a nuestro caballo Nos viene a buscar y todo Más al lado Qué bueno es, hombre Ubicación Mientras me voy subiendo Voy sacando el mapa Estamos aquí Vale Son dos Tres Izquierda Vale Vamos justo por aquí Vale Esta es la primera A ver, perdón Esa Igual Normal Segunda Es para allí Es para allí, ¿verdad? Sí Vale Entonces Criaremos Ovejas Y ordeñaremos Vacas ¿Me tomas el pelo? No En realidad Suena bastante bien ¿En serio? Sí En serio Vale Estamos aquí En la puerta esta Esta vez Con gasolina Aún no los hemos encontrado Oye La ciudad es grande Acabamos de empezar Pues sí Ya Lo sé Creí que ya los habríamos visto Vale La gasolina estaba En este Motor de aquí Vale Vale Ahora vamos a Bueno Vamos a necesitar La contraseña Para Para abrir aquella puerta Vale Que la tenemos también por ahí A ver si no ocurre Nada extraño La verdad Bueno Qué rápido ¿No? ¿La has llenado? Madre mía Muy bien Yo lo hago Esto tiene menos depósito Que mi gasolina Tú ¿Qué has hecho? A ver Estos viejos generadores Son bastante secundores Quizá necesites Oh Perdona ¿Decías? Nada Este dos Este dos Este era Este dos Cinco, tres, cuatro, cinco Perfecto Cinco, tres, cuatro, cinco Cinco Tres Cuatro Y cinco Obvio Ah bueno Pues esperemos Que no haya nadie aquí Lobo Por aquí podría ser No Por aquí no podría ser Vale Voy para allá Vale Que está habiendo Este sitio Por aquí no se puede Vale Es por el lateral izquierdo Me imagino Bueno Igual No tiene por qué Vamos a dejarlo Vale A ver si A ver qué pasa Cuando entre hacia Hacia el hotel Porque en principio Aquí debería haber gente ¿Sabes? Mosquito Vení ahora Escucho más gente A mi izquierda O más zombi O escucho ruido A la izquierda ¿Vale? Pues no Parece que está infectado Ahí va Los que hay allí Vale Apagamos esto Hay muchos ¿Vale? Hay muchos La verdad Hay muchos Podemos lootear aquí Sí No oí Esto de vinagro Tú La gasolina Era para abrir Esa puerta Que no tenía Electricidad Y la electricidad Era para el generador Que daba electricidad Pero como no tenía Gasolina Pues Vale No son tantos Son cuatro O sea que eran más Son dos Dos de pie Dos comiendo Vale El de la izquierda Va a venir ahora ¿Verdad? Sí Así va Ese para allá Uy Parece que casi me ve Vale Vale Ahora creo que va a meter Un giro para la derecha Este No Vale Así me puedo cargar En silencio ¿Vale? Vale Se han despertado todos Y aparece Yo quiero decir que estos son bastante fáciles Pero muy fáciles Ah El suelo He hecho de aquí Ah Juego de otro suelo Uy Hay una arma nueva Ven aquí Ven aquí Cuidado Como van a bajar Vale A ver si puedo Lutear por aquí Vale Perfecto Más cosillas ¿Esto es munición para el mío? Sí A ver este pobre desgracia que lo ha pasado Es reciente Y lleva un parche de los lobos Sí Parece que no consiguieron salir con la gasolina Es bueno o no Como unos infectados se hayan cargado a los cabrones que mataron a Joel Ya estarían muertos No sería lo mismo Ya que estamos pillemos lo que podamos Vale Eh Vale Vamos con este palo ¿no? Ahí lo tenemos Justo en el suelito Otro tú Sí Pues sí Pero de momento no necesitamos nada O eso creemos ¿Esto es para aquí? No hay mucho más Ay ¿Esto qué es? Sí que hay cosas aquí ¿no? En plan No cosas para coger Que tampoco hay demasiada Pero hostia No sé Hay un montón de racionamientos ¿Sabes? ¿Ves? Todo este radio Esta cuerda Esa canteplora Joder Están bastante bien equipados Realmente digo Vale pues Adelante Supongo que tendremos que subir ¿no? Tendremos que ir a buscar a estos desgraciados A ver si están por aquí Que no creo Se habrán ido ya Me imagino Pero igual vemos a Tommy Mira otro que le han pegado No sé cuántos tiros aquí Uy What the fuck Se ha caído 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 inmueble tú Voy a apagar la linterna Que se me gastan las pilas Nada Nada de nada Vale pues Estamos aquí en el hotel Severena Me sale el Severete No sé por qué Eh La pastillita A ver ¿Es que sí? Vámonos Vamos a ser tranquilo todo esto Me parece muy extraño Estir todo tan tranquilo Aquí nada Un cubo de agua Ahí encima del váter Hola Tina ¿Qué pasa crack? Uh ¿Este? Se lo han torturado Lo han torturado ¿Qué coño ha pasado? Ha sido Tommy ¿Qué? ¿Qué va? Ha sido él seguro Es de los que mataron a Joel Pues entonces Tommy ha estado por aquí De ahí esos disparos A esa gente Mierda Tenemos otro más aquí ¿Qué pone? Ah ¿Pone Joel? A este no lo reconozco Hizo que se enfrentaran entre ellos ¿Cómo? Joel me enseñó a hacerlo Le preguntas algo a este Y no dejas que lo diga Haces que lo escriba Después preguntas al otro Si ambos coinciden Dicen la verdad Si no Te los cepillas Sí Me gusta Me gusta su idea La verdad Este uno ¿Un código de puerta? Sí Eso parece De hecho Esa contraseña estaba borrada Ponía este uno Y estaba borrado O desenfocado La puerta Esto es reciente Eli Tiene que estar cerca Sí Hola Clarice ¿Esto qué es? Más cositas Ahí va a cambiar Uno Prefiero el mío O más con este Este es diferente Este tiene cinco Y este Ah, este cuatro No, me quedo con el mío Este tiene más durabilidad Más golpes El otro solo tenía cuatro golpes El martillito ese Por aquí no es, ¿no? O sea, es por aquí abajo Parece que me ha hecho mirar de acá Vale Parkour Vale, pensamos la ubicación Donde tenemos que ir, ¿vale? Fuck No, estrés No quiero que pienses mal Eli Si tuviera atados A los asesinos De mi hermana Haría algo peor Ya ves Ah, es por aquí El de arriba No me imagino, ¿no? Es que no sé No le veo la Lo de WLF Pero no sé Ah, es este Gate Est Uno Pues vamos a ver La contaseña Porque no me acuerdo Tú, el generador Yo abriré Perfecto ¿Recuerdas el código? ¿El escrito con sangre? Sí Gracias, pues yo no me acordaba Vale, gasolina Perfecto Menos más Bueno, de todas maneras Hay gasolina ahí dentro Así que no hubiera sido No hubiera sido demasiado Demasiada complicación La verdad Pues no lo sé Pero lo descubriremos Eso seguro Buena idea Busquemos un edificio ¡Qué susto! ¡Va por la otra! ¡No la perdáis! ¡Vid! ¡Dina! Bueno, al menos No sufre el caballo, ¿sabes? No estaba sufriendo Venga, venga Vale, esto es Ejemplo Qué susto, ¿eh? ¡Oh! Qué susto me da Ahí va El tonto lava este, tú ¿Cómo nos encontraste? Pregunté por un tipo Con una cicatriz en la cara Qué gracia ¿Cuántos hay contigo? ¿Solo sois dos? No puedes parar esto ¡Jordan! Ve a buscar a su acompañante ¿Qué es esto? ¿Recuerdas a ese Que matamos en Jackson? Sí Esta estaba allí ¿Qué? Vienen a por nosotros Por eso Nick Se pilló ese cabreo Hay que llevársela a Isaac Y decirle exactamente Lo que pasa Sí Bueno, he hablado por radio con él Hay nuevas órdenes Matar a los intrusos Un momento, un momento Eso no tiene sentido Es una orden, tío No Hablemos con ella Averigüemos lo que sabe No me importa lo que sepa Ya viste lo que hizo antes No tienes ni idea De con cuánta gente Podría estar Podría ser una emboscada No me importa cuántos sean Los mataremos A todos ¿Podrías pensar por ti mismo Aunque solo sean Jordan Crítate de en medio Estoy apegado También te digo No pasa nada, ¿vale? Todo cinemática No debisteis venir Ah, perdón Vamos, venga, venga, venga Vamos, venga, venga ¡Toma! ¡Dale! Dale, fuerte Puto suelo Ha pego una buena castaña Es de ahí arriba, ¿eh? Eli Eli Vámonos Habrán oído los disparos Mira Está con ellos Venga Mira eso luego Había una emisora en el mapa ¿Y yo qué cojón ese? Venga Joder, Eli ¿Va qué pesa esto, tío? ¿Qué arma tengo? ¿El revólver? ¿No estaba aquí El soplar nunca es este? ¡Fuck! Ven aquí, mijo Ven aquí ¡Eh, tú! ¡Toma! ¡Vaya flick le he metido, eh! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Vaya flick le he metido al primero, tú! Me caí sin balas También te digo que tenía nada de balas, ¿eh? Padre, lo que estás farmeando antes Pero a ver si hay algo más Perfecto No hay nada Nada No tenía pinta por aquí Por aquí tampoco Este tío No tiene una mierda Vaya tío De muerto asqueroso Pues por aquí tampoco Pues sigamos, mijo Cargamos este armist ¡Eh, vale! Vale, adelante Tenemos otra pistola, ¿vale? Por ese caso ¿Comparten misma munición? Sí, comparten la misma Vale, esta es la pelea Uy, parece que si le atraveso los dos, tío Uy, va, que no tengo balas Muere, cabrón Así va a fallar todas, ¿sabes? Aguanta, Dina, aguanta, aguanta Va a pegar, va a pegar Muerto ¡Madre mía! Te digo Tú, asqueroso Muévete Muévete Uy, se ve muy bastante Ahora sí, perfecto Ha matado a este de aquí No sé si la ha matado, ¿eh? Vamos a verlo ¿Estás bien? Sí, la ha matado, sí Sí Esta sí ¿Reconoces alguno de este aquí? Ah, no, no son las mismas balas Vale, no son las mismas ¿Ves? No son las mismas, vale O sí Nada, no son Vamos a recargar todas las pistolas O sea, toda la munición, ¿vale? Espale, espale Esto que es No sé qué era eso, ¿eh? Pero ok Eh, no hay Ah, sí, te voy a decir Digo, no hay munición Todo lo que hemos matado, ¿en serio? He gastado 10.000 balas aquí Hostia, tú le pidas Le pegas en la mano, tú Qué bueno Le pegas en el brazo Qué guapo, tío Al puto suelo Asquerosos Así que encontramos algo de munición, ¿vale? Que estamos muy, muy fuques O sea, para Para nadie menos O sea, para un pequeño tiro Como teníamos, casi sin balena Vale, he cargado este Y este no tenemos balas, ¿verdad? No, está perfecto Los enemigos te pueden detectar en la hierba A medida que se acercan Vale Vale Vale, puedo matarlos silenciosamente Digo, a ver Hay uno ¿Hay dos solamente? ¿Se ha ido el tercero? Vale, pues Me voy a ventilar Hostia Ahí va Ahí va Ahí no lo he visto a ese A ver que lo parió Vete, hay otro más por aquí ¡Cállate, perro! ¡Cállate! Ven a este Tiro por aquí ¿Aquí, amigo? ¿No le he pegado? No, le he pegado ¡Venga, ven aquí aqueroso! Que no vea, ¿no? Tiene que cubrirlo Está pegando una copa, ¿eh? No, le he pegado, tío Ahí va Vale, así Me escondo, me escondo, me escondo El de la derecha Que pesado, tú Ahora se va a esconder ese Va a ser de la derecha No lo veo, tío Ahí va Ah, a la izquierda Pero a la izquierda Ahí va, tú ¡Venga! A ver que los parió, tío Como han puesto Venga, botequina a tope No sabe que izquierda De la izquierda a tope, ¿sabes? Va dentro Pues creo que sí que hay uno más por allí, ¿eh? Pero... Sí, menos Tío A por él, a por él, a por él Vale, ahí estamos O a por ella Si lo malo es que no nos dan más penas munición, tío Eso es un poco F No nos dan apenas munición ¡Qué mierda! Sí, la verdad es que tenía que haber puesto una coja y a tope, ¿eh? Vale, aquí tiene una pinta de... Si no, esto de batalla Que te cagas Esto es otra cosa Mucho le hacía a mi nada Así que sí, perfecto Te cargo este arma Vale, hay más por allí, ¿eh? El intruso está suelto ¿Qué? ¿Has visto algo? ¡Es una emboscada! ¡Por aquí! Madre mía, como te digo en eso Me manda a parla, ¿eh? Madre mía, las copetas se ha distanciado ¿No tiene balas? Joder, no me dan balas ninguna, tío Vale, este me da una bala Bueno, este igual Tío, no me dan balas de nada, cabrón, ¿eh? Será asqueroso por diosero Pues qué mal, ¿eh? Mira que... No sé No se puede abrir Sí, vale ¿Esto qué es? Vale A partir de ahora mataremos a todos los intrusos Enviaré más unidades a localizar a la otra mujer Vuelve a la base antes de que acabe el día Y trae todos los suministros que haya Vale Vamos a ver cuántos estos tenemos, ¿vale? A ver si tenemos... O podemos hacer algo Tenemos 95 Lo podemos mejorar, ¿eh? A momento Tu solo es máxima Vamos a hacerlo Sí Porque yo pensaba que me iban a avisar Pero no Te mueves mucho más rápido En el modo escucho, ¿vale? No tenemos balas de este No pasa nada No se puede luchar nada por aquí Nada por la izquierda Por la izquierda Si ahora sí Si hay algo Nada, esa cinta no puedo cogerla Si por aquí tampoco Vale, pues sigamos Adelante Está chulo como patrullón sin balas Van sin munición en las armas, tío Lo que veo Muy extraño O si van solo con una bala Vamos, va Otros tres Uy, dos perros Allí hay un cadáver, ¿eh? O hay una persona tirada Tiene que haber alguna forma De llegar a la calle Puede que el balcón Hombre, que me tira el balcón ¡Uy! ¡El pataco! Muy despacito, ¿vale? A ver si hay que para que haya algo Eh, munición Agua Lleno ¿Qué es esto? Vamos a hacer más cositas, ¿vale? Lo puedo fabricar Vamos a fabricar Eh Vale Los cócteles Que aún no utilizo ninguno Lo puede haber utilizado También te digo Pero no me acuerdo nunca de usarlos Y ya está A ver si puedo cogerlo Ahora sí Vale, pues la pista he utilizado Ah, me tengo que meter por dentro de la casa Sí, pensé que era Uy, qué susto me ha pegado eso Pensé que era un monstruito grande, tío Uy, le he metido un cuchillazo a la Dina Tú Tenemos que llegar a la calle ¿Por aquí? No, por aquí no Eh, aquí tiene que haber algo por... Vamos Mira, ves Dame algo ¡Uy! Mira, qué casualidad Dos balas aquí de mi rifle Perfecto Aquí, otras más A ver Una botella, vale Vamos a cargar mientras el rifle, vale Por si acaso Cinemática, vale Hace rato que no teníamos cinemática Vale, todo despejado Sí Creo que bien Vale Mira esto Mira esto La verdad es que un poco absurdo En el guardia que sale a patrullar no hay balas Pero en el... Es una de ellos En la cocina, sí Pues que le den Lee la carta Jordan Isaac nos ha mandado un par de semanas a la emisora de televisión Hay escas por la zona Es por si me echas de menos, Lía La emisora ¿Crees que seguirá ahí? Habrá que averiguarlo, ¿no? Pues sí Vale Está junto a esos edificios altos Por ahí Vale Está lejos, ¿eh? Vamos a por Lía Está bastante lejitos Guapa Habrá algo aquí Digo, nada Podría haber incluso balas, la verdad Porque eso También las balas y tal Es un poco extraño ¿Estás bien? Son como mágicas Sí Creí que iba a palmarla Y Por cierto Gracias por ayudarme ¿Cómo no? Las balas aparecen donde viene No te lo esperes ¿Y esto? Apartamentos Un pequeño hostal ¿Veis encontramos algo por aquí? Atenta a las patrullas Había un montón Intentando hacerme salir ¿Cuántos? Vi a dos Pero creo que había más Había un montón Dice Y en cuanto vean Que hemos salido de la escuela Y matado a sus putos amigos Saldrán en bloque A buscarnos No he dicho nada Pero Parkour Supongo que Esto no será mundo abierto ¿No? Leo sin querer a este Voy a sacar el mapa Mapa por favor Eli ¿Me saca el mapa? Ah claro Porque ya aquí no está Ah claro Aquí tiene ni mapa Vale vale Tiene toda razón El mundo Porque ya no Ahí va Si queda allí voy De hecho voy ya Pues me agacho Me agacho Y lo mato Toma el por saco Están aquí abajo ¿no? ¿Eh? No con la escopeta Perfecto Ah están dando la vuelta por aquí Están aquí abajo Miren están aquí Vale Pues encontraremos el cuerpo Y nos lo llevaré ¿What? ¿Dónde están? Se escuchaban aquí Qué raro ¿No? Ah ¿What? Uh Ahí una Y además con un arma Cuerpo a cuerpo Por lo que vamos a tener Que pegar un cuchillazo En toda la frente Las veo ¿Cómo? ¡Opale! Esquiva, esquiva, esquiva Toma Pégale, pégale Vamos a sacar la pistolita Tú Hay otro más aquí a la derecha Me parece Sí Ven aquí Dos balas Este me lo he hecho De la izquierda Ven, ven, ven Ay cabrón No lo he visto ¿Dónde estaba? Estaba camuflado Tío Al cual estaba camuflado Al menos yo no lo he visto ¿Queda alguno? No Creo que no Hay guantazo Lo hemos pegado ¿Dónde es? Para allá ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, Tina? ¿Reconoces a alguno? ¿Qué va? Estamos matando a gente Por matar a tú Bueno, por matar a alguien Porque también son enemigos Son lobos Díganos a vosotros Vale, esta es bien mejor El que tengo ahora mismo Las manos es mejor Tiene cuatro El otro tiene cinco Pero, o sea, tiene tres En principios, creo O no, no sé Vale, tenemos que llegar A esa gran torre De comunicaciones que hay allí ¿Vale? Lo malo que hasta Llegar allí Vamos a tener que pelear Contra bastantes O eso, creo, ¿eh? ¿Se va a abrir esto? Vamos, lo cargo Toma Hay uno Otro a la derecha Sí viene para acá, ¿eh? A ver si me puedo esconder aquí No Ah, ese es un chasqueador, ¿no? Sí Tengo Tengo este Para tirarle cositas Me cargo a este Y luego me cargo al que venga Ahí va tú Dina, ¿qué te pasa, hombre? Madre mía Vas haciendo amigos, ¿eh? La dejó solo un momentito Y va buscando amigos tú Madre mía No puedo cerrar Vale, da igual Vale, da igual Vale, dale Vale, dale Vale, dale Vale, dale He hecho algo, tú En verdad no me quitan tanta vida Como al principio O sea, me refiero como el primero Te enchufo Toma Navajato Toma Escóndete, escóndete Escóndete Me han pegado Un tirito nada más Vale Ahí va, Dina Están de hecho daño, ¿no? Sí, sí Están pegados Dina, están de pegados Vale, no te preocupes Creo que han entrado, ¿no? Hay un aquí Vale, sí podemos ir por fuera Tengo un poco de cobertura Para tener más visión Porque no vemos una mierda Creo que han entrado, ¿eh? Bueno, podemos pasar de ellos De hecho, vamos a hacerlo Es por aquí, me parece Vámonos, amigas